Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idaña Achirino, si es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos. Sin acuerdo, se finalizó la ronda de acercamientos entre delegados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y emisarios del régimen de Nicolás Maduro en Noruega. Los representantes del mandatario interino insistieron en que la ruta de salida a la crisis debe pasar por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres. Desde Oslo, Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el informe. Celia, te escucho con atención. Buenas tardes. Buenas noches. Así es. Terminan estas jornadas de negociaciones. Tres días en las afueras de Oslo. Tenemos entendido que podrían haberse estado reuniendo en el área montañosa que está alrededor de esta capital. Durante estos tres días se hablaron de temas fundamentales, esto de acuerdo al comunicado de prensa del gobierno de Noruega, temas de política, temas de elecciones y tema económico. Y en este caso podríamos estar pensando que se trata directamente de las sanciones impuestas al gobierno en discuta de Nicolás Maduro, que ha venido causando presiones financieras para estas personas. Mientras tanto, algo que ha sido clave dentro de esto es que no se llegó a un acuerdo específico. Las partes se retiraron sin decidir si van a regresar o no a Oslo o si van a continuar estas negociaciones. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguran que las conversaciones continuarán, que Noruega sigue a cargo de estas, que siguen trabajando para establecer un camino político y constitucional para la salida de esta crisis que se enfrenta en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por medio de algunos de sus representantes en sus cuentas de Twitter aseguraron que están dispuestos a seguir trabajando y buscando la paz de Venezuela, indicando que ellos están dispuestos en estos diálogos. Mientras tanto, algo que hemos escuchado por parte de algunos diplomáticos en Noruega es que sienten la confianza de que estas partes se reunirán una vez más. Esto a pesar de que se terminó sin ningún tipo de acuerdo, de que no existe ningún comunicado o alguna versión de las partes de que esto podría suceder, aseguran que tienen la confianza de que una tercera reunión se llevará a cabo. Mientras tanto, otro de los puntos que se logró confirmar es que se encontraron cara a cara durante esta reunión, a diferencia de la anterior, que fue pendular. Y esto obviamente muestra la intención de que este proceso, uno de los que se adelanta, pueda seguir moviéndose, como lo indicaron todas las partes. Inclusive el mismo comunicado de prensa del presidente interino, Juan Guaidó, habló acerca de mantener las opciones abiertas. La pregunta es qué va a suceder, cómo se va a establecer y el tema de las elecciones que se buscan serían antes del final de año. Genera complicaciones importantes y cuestionamientos, no solamente acerca de cómo podrían ser transparentes y justas, pero la logística que esto implica para poder garantizar que los extranjeros venezolanos que están en el extranjero puedan votar. Estamos hablando de más de tres millones de venezolanos en el extranjero. ¿Cómo se puede estructurar? ¿Cómo se puede reconstruir el CNE? Es algo que tendrán que determinar dentro de Venezuela antes de que puedan seguir y se puedan establecer las condiciones para una elección. Y eso es algo que al parecer se tocó durante esta reunión. Informó Celia Mendoza de La Voz de América para NTN24. Desde el lugar de la noticia, regreso contigo desde Oslo. Gracias, Celia, por ese completo reporte desde Oslo, Noruega. Y a esta hora nos acompaña Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos. Señor Marcano, una muy buena tarde. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes para ti y buenas tardes para toda la audiencia. Es un gusto. Que este encuentro entre representantes del régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó en Noruega haya terminado sin acuerdos. Nos indica claramente entonces que no hay una voluntad expresa por parte del régimen de Nicolás Maduro para que, por ejemplo, hayan elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve? Mira, esto no es una sorpresa para nadie. Nosotros estamos absolutamente claros del talante del régimen que hoy en día usurpa el poder en Venezuela. Es un régimen sin escrúpulos que es capaz de asesinar a venezolanos, que es capaz de producir la mayor emergencia humanitaria que haya visto todo el continente americano. Es un régimen capaz de perseguir, de encarcelar. Hoy en día tenemos más de 800 presos políticos en el país. Es un régimen que no tiene ningún tipo de intención de buscarle solución a lo que son las problemáticas de los venezolanos. Y por ello nosotros hemos ratificado claramente que en Venezuela no puede haber ningún tipo de elección con el régimen en el poder. Nosotros hemos ratificado que la ruta que ha establecido el presidente Guaidó y que además todo lo que es la comunidad venezolana y toda la comunidad internacional, ha señalado del cese de la usurpación del establecimiento de un gobierno de transición para luego, para posteriormente llegar a un proceso de elecciones libres, es una condición sine qua non para lograr solventar la crisis que hoy en día vivimos en Venezuela producto del secuestro y de la usurpación que ejerce del poder en Venezuela, un narco régimen criminal que sin duda alguna sigue cobrando vidas y por supuesto que sigue lamentablemente dañando la vida de los venezolanos. Señor Marcano, nos decía nuestra compañera colega Celia Mendoza de la UF de América, está en Oslo, que decía que el gobierno de Noruega está esperanzado en una tercera reunión. ¿Usted la ve posible, necesaria, cuando aparentemente lo que está cocinando el régimen de Nicolás Maduro es precisamente adelantar elecciones pero parlamentarias? Mira, el gobierno de Noruega y el resto de la comunidad internacional tienen que abrir los ojos, tienen que terminar de abrir los ojos y darse cuenta que en Venezuela no tenemos un gobierno, ni siquiera tenemos una dictadura tradicional. En Venezuela tenemos un narco régimen que está enclaustrado en el poder y que además ha permitido la intervención de todos los ejes del mal del mundo, llámese la guerrilla del ELN, el terrorismo islámico, ha permitido la intervención del régimen castrista, militares rusos, que hoy en día están operando en Venezuela para proteger a ese narco régimen que está usurpando el poder. Hay que abrir los ojos y ese es el llamado que nosotros hemos hecho. A la Unión Europea deben tener la misma determinación que están teniendo los Estados Unidos para apoyar al pueblo venezolano a conquistar su libertad, la misma determinación que muchos de los países del hemisferio de América Latina están teniendo para enfrentar las consecuencias de este flagelo que hoy en día, lamentablemente, tenemos en Venezuela. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos tanto a Noruega como a los diferentes países que todavía quisieran o creen que pueda haber una solución negociada. No va a haber ningún tipo de posibilidad de negociar con un narco régimen en que lo que quiere es seguir atornillado en el poder para darle paso a los ejes del mal que hoy en día intervienen en Venezuela y que está cobrando la vida de los venezolanos. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es transmitir el sentido de urgencia de nuestra lucha. A la comunidad internacional tiene que entender y saber que cada día que pase el tiempo en Venezuela se mide en muertes, además en muertes de niños, en asesinatos, en secuestros, en persecución por parte del narco régimen de Nicolás Maduro. Y eso es algo que es muy importante que se entienda porque los venezolanos estamos urgidos de una solución, pero no una solución que va a llegar a través de ningún tipo de negociación, sino de toda la presión y del apoyo de la fuerza de la comunidad internacional para lograr librarnos del narco régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay quienes aseguran, señor Marcano, que en un futuro, tal vez cercano, se le va a imponer a Venezuela una elección libre, transparente, vigilada, observada por organismos independientes e incluso, por ejemplo, Rafael Poleo, periodista venezolano en el exilio, decía, hay que prepararse para ganarlas. La pregunta es, ¿el gobierno interino está preparado para una propuesta como esa? ¿Y cómo sería con el mismo CNE? ¿Hay una propuesta para establecer un CNE realmente imparcial? Te reitero, en Venezuela no hay posibilidad de tener una elección libre, transparente, una elección democrática con el narco régimen que se encuentra hoy en día usurpando no solo el poder ejecutivo, porque este narco régimen tiene secuestrado todos los poderes del Estado. Hoy en día tenemos un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcializado y es un brazo ejecutor del régimen que tenemos en el país. Y por ello, en Venezuela, la única posibilidad de que nosotros podamos llegar a una elección libre, a una elección transparente, a una elección verdaderamente democrática, es que nosotros, en primer lugar, salgamos del régimen que usurpa el poder en Venezuela, que se establezca un proceso de transición para que en ese proceso de transición entonces nosotros podamos reinstitucionalizar a todos los poderes públicos, podamos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral realmente imparcial como lo establece nuestra Constitución, para que nosotros podamos tener además nuevas instituciones que estén al servicio de los ciudadanos y es así como nosotros pudiéramos llegar realmente a una elección verdaderamente libre. De lo contrario, no existe la posibilidad, sería una repetición de la farsa que montó Nicolás Maduro el 20 de mayo del año pasado y obviamente el pueblo venezolano no va a aceptar ningún tipo de negociación de este tipo y el presidente Guaidó ha reiterado claramente la ruta que los venezolanos hemos asumido, que es para llegar a una elección tiene que haber cese, la usurpación, tiene que haber gobierno de transición para poder llegar a elecciones libres. Bien, voy a cambiar de tema, ayer usted junto a representantes del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos presentó el plan para reactivar los servicios consulares para venezolanos residentes en la Unión Americana, se trata de una plataforma digital web en la que los interesados pueden comenzar a inscribirse para avanzar en temas de documentos de identidad y trámites generales migratorios. Yo quería preguntarle por esto, la idea es que en esas sedes diplomáticas consulares de Venezuela en Estados Unidos se impriman, por ejemplo, documentos de identidad, es decir, pasaporte, y se tramiten otros documentos que requiera ese venezolano en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Mira, hay que recordar en primer lugar que el régimen de Nicolás Maduro desmanteló y cerró, clausuró toda la red consular de Venezuela en los Estados Unidos. Todos los equipos de los consulados se los llevaron, los desmantelaron, destrozaron todo lo que son la sede de la embajada y la sede, por ejemplo, del consulado de Nueva York. Y nosotros lo que hemos iniciado a través de la página web de la embajada, que es us.embajadavenezuela.org, te la repito, us.embajadavenezuela.org, lo que hemos iniciado es el registro consular de los venezolanos para determinar dónde estamos, cuántos somos y qué necesidades tenemos cada uno de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y cuando nosotros levantemos todo ese diagnóstico, vamos a iniciar lo que es progresivamente la restitución de todos los servicios consulares. Y por supuesto que el primer tema que estamos trabajando desde ya es que los pasaportes se le pueda extender su vigencia por cinco años adicionales a lo que hoy en día está establecido. Esto es algo que hemos venido trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos bastantes avances en este sentido. Nosotros esperamos buenas noticias en los próximos días. Y esto es una medida, por supuesto, que busca proteger a los venezolanos que han tenido que emigrar y que se han visto desasistidos, producto de no solo la ineficiencia, sino que ha sido una política, además, con toda la intención de hacerle daño a la comunidad de venezolanos que ha tenido que salir del país. Eso es parte de los servicios que nosotros vamos a empezar a prestar. Y por supuesto que nuestra intención es poder llegar en una segunda etapa de todo este trabajo a la emisión de nuevos documentos de identidad desde el nuevo gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que preside Juan Guaidó. Esto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Pero usted también habló ayer de gestiones con los gobiernos de los países que hacen parte del Grupo de Lima, precisamente para obtener ese respaldo también a los venezolanos. ¿Eso ya inició? ¿Cómo van? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, nosotros estuvimos hace poco allá en Bogotá en la reunión de embajadores que ha designado el presidente Juan Guaidó en todos los países del Grupo de Lima. Y esta propuesta que nosotros hemos estado construyendo en Estados Unidos también se va a iniciar en todos y cada uno de los países del Grupo de Lima. Y por supuesto que estamos haciendo todo un trabajo de soporte político para que a través de la OEA y a través de nuestro embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, podamos lograr el reconocimiento de la extensión de la vigencia de los pasaportes, no solo en Estados Unidos, sino también en cada uno de los países del Grupo de Lima. Y podamos tener esa ayuda migratoria y esa facilidad para que los venezolanos podamos mientras llega el cese de la usurpación, que estamos seguros está más pronto, muy pronto va a llegar el cese de la usurpación a Venezuela. Pero mientras los venezolanos continúan hoy en día en los diferentes países, nosotros necesitamos aliviar su situación migratoria, aliviar sus necesidades desde el punto de vista consular y esta sin duda alguna será una medida que nosotros vamos a buscar que simplemente en los 50 países, en los más de 50 países que han reconocido al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo y constitucional de Venezuela. Me voy a salir ya para finalizar del tema migratorio, del tema político para preguntarle por las gestiones, la defensa que de alguna manera está ejerciendo el gobierno interino de Juan Guaidó de intereses venezolanos en el exterior. Por ejemplo, algunas compañías que en el pasado fueron expropiadas, prácticamente robadas por el régimen de Hugo Chávez cuando estaba en el poder en vida y quería preguntarle si en este momento hay peligro de que Venezuela siga perdiendo recursos por esta vía. Empresas que están reclamando procesos que se hicieron al margen de la ley, repito, durante el gobierno de Hugo Chávez. Sí, fueron cientos de expropiaciones que se realizaron al margen de la ley. El equipo que lidera nuestro procurador especial, José Ignacio Hernández, está al frente precisamente de la interlocución con las personas que fueron víctimas, en este caso, de toda esta política nefasta y que nos ha traído a esta emergencia humanitaria que hoy en día estamos padeciendo los venezolanos y la idea del nuevo gobierno, el gobierno legítimo, el gobierno constitucional de Venezuela que preside Juan Guaidó es que podamos trabajar en equipo, que estas empresas que fueron ilegalmente arrebatadas de la mano de la empresa privada puedan ir retornando a sus verdaderos dueños y que nosotros cuando logremos que cese la usurpación por completo y logremos establecer ese gobierno de transición, todos podamos formar parte de lo que es la reconstrucción del país, que va a ser un proceso difícil, complicado, pero que estamos seguros que con todo el talento venezolano que además está regado por el mundo con unas ganas enormes de regresar a una Venezuela libre, nosotros lo vamos a lograr. Así que el trabajo que se está haciendo hoy en día es obviamente proteger activos de la república, trabajar en equipo con todos los verdaderos dueños de estas empresas que han sido expropiadas y que nosotros podamos una vez que cese la usurpación poder trabajar en equipo en lo que es el proceso de reconstrucción de nuestra patria, patria que tanto anhelamos y por supuesto que todos estamos deseosos de volver. Bien, vamos a agradecer a Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN24, será hasta la próxima. Un gran abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Son las 5.22 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y a esta hora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia argentina que amaneció paralizada. El país vive una jornada de huelga general en protesta a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. A la medianoche la Confederación General del Trabajo inició la medida en rechazo a la crisis económica marcada por la alta inflación, el crecimiento del desempleo y la pobreza. En las principales ciudades la jornada avanza sin transporte público, sin clases, con bancos cerrados y servicios de salud limitados. Este es el quinto paro que enfrenta el mandatario desde que asumió el poder en 2015. Paralizada. Así amaneció Argentina. Sin transporte público, sin clases en colegios y universidades, bancos cerrados y servicios de salud limitados. Tampoco hay vuelos nacionales ni internacionales desde o hacia los más importantes aeropuertos del país. Esta es la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo a una huelga general para rechazar las políticas económicas de Mauricio Macri. La CGT insiste en que las decisiones del mandatario tienen al país en un declive representado en la caída de un 2,5% de la economía y un incremento en el desempleo del 9,1%. Además de un mal funcionamiento en los sistemas de salud pública y de obras sociales. Creo que sobran motivos, más de 5 millones desocupados, un millón por debajo de la línea de la pobreza, los salarios pulverizados, las jubilaciones de miseria y un país hipotecado al fondo monetario que es realmente como un triángulo de las Bermudas que se lleva el salario, el trabajo, la salud y la educación. La medida inició a primera hora con un grupo de manifestantes en el puente Pueyrredón y el puente La Noria en Buenos Aires. Con pancartas y arengas exigían la salida del presidente. El gobierno de la ciudad respondió desplegando un grupo de uniformados para evitar desórdenes e interrupciones en el tráfico. En el paso de las horas las concentraciones fueron aumentando y replicándose en ciudades como Córdoba y Rosario. Sobre el mediodía en la capital la protesta subió de nivel y se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los ciudadanos denunciaron exceso de fuerza por parte de los uniformados. Los compañeros trajeron los neumáticos como una forma de protesta pero no estaban prendidas y la represión desató, se desató una represión insólita porque no habíamos hecho nada con gases y con tiros. Mientras la huelga avanza y el comercio permanece paralizado, el gobierno hace balances del impacto de la jornada en la economía. Según el Ministerio de Hacienda, se estima que por la huelga el país perderá 40 mil millones de pesos. La huelga tiene lugar en medio de las campañas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad de alias Jesús Santrich. El exjefe de la FARC había sido capturado por la Fiscalía el pasado 17 de mayo por delitos relacionados con el narcotráfico. En un comunicado, la alta corte explicó que el desmovilizado guerrillero tiene fuero como congresista por lo que es ese tribunal el que debe investigarlo penalmente por los cargos que se le imputan. Felipe Quintero, periodista de NTN24 en Bogotá, tiene toda la información. Allí lo ve en pantalla. Felipe, una muy buena tarde. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted y todos los televidentes de NTN24. Pues sí, una decisión de la Corte Suprema de Justicia, quien había sido requerida por un tema de competencia. Ha dicho este máximo tribunal en materia penal que el señor Jesús Santrich ostenta la calidad de congresista, es decir, tiene un fuero constitucional ilegal y solamente podrá ser investigado o algún tipo de procedimiento judicial únicamente por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual ha ordenado la libertad. En este momento, Carlos y televidente, los saludo desde el escenario de la noticia, el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde en este momento se encuentra recluido Jesús Santrich tras la orden de captura una vez saliera de la picota. En este momento se está haciendo una verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación de nuevos procesos a nivel nacional que pudiera tener el exjefe guerrillero, quien fue capturado, recordemos, con fines de extradición por el delito de narcotráfico. Ya han llegado los abogados al búnker de la Fiscalía para determinar y hacer todos los papeles para que posteriormente proceda la libertad de Jesús Santrich. Lo importante inicial es que Jesús Santrich efectivamente recupere material y efectivamente su libertad y la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad judicial no haga un nuevo montaje judicial para impedir la liberación de Santrich. Lo que viene ahora es efectivamente que se anulite todo el proceso como lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, venga acá a la sala de instrucción donde nosotros daremos todo el debate probatorio en el caso de Jesús Santrich. ¿Jesús Santrich saldrá y se posesionará en la Cámara de Representantes? Sí, por supuesto. Una vez adquiera su libertad, se harán los trámites ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes para posesionarse y empezar sus gestiones como parlamentario o como representante de la Cámara. Y precisamente ante esta noticia que toma por sorpresa a todo el medio político y distintos sectores en Colombia, el Procurador General de la República, Fernando Carrillo Flores, ha señalado que va a solicitar a la Corte Suprema de Justicia la captura de Jesús Santrich con fines de indagatoria. Esto por el presunto delito de narcotráfico por el cual fue solicitado en extradición a los Estados Unidos. Deberá ser entonces competencia de la Corte Suprema de Justicia que determine si lo llama o no a indagatoria y si lo captura o no. Por el momento seguiremos muy pendientes en el búnker de la Fiscalía, donde a esta hora permanece recluido Jesús Santrich a la espera de que sea notificada oficialmente la boleta de libertad y pueda salir en libertad. Información desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, Felipe Quintero, para NTN24. También es noticia un golpe al narcotráfico en España. Luego de 10 meses de investigaciones se logró la desarticulación de una red internacional que procesaba cocaína en tres laboratorios clandestinos en las ciudades de Madrid y Toledo. En el operativo fueron capturadas 12 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana. Este es un informe de nuestro periodista Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, de esta mañana desde la sede de la Comandancia Nacional de la Policía de España se informó sobre la desarticulación de una red internacional de narcotraficantes que administraba tres laboratorios de procesamiento de cocaína en este país. 11 de las 12 personas detenidas son de nacionalidad colombiana. Este es del residuo plástico que esta organización criminal introducía en el país para procesarlo y así obtener la cocaína que venía impregnada en este material, usado normalmente en la elaboración de productos como botellas u otros envases. Según los agentes, este sistema permitía un camuflaje indetectable en cualquier aduana. Los 12 detenidos, en su mayoría de la misma familia y de nacionalidad colombiana, administraban tres laboratorios de procesamiento de cocaína. Según la policía, son los más grandes hasta ahora encontrados en el país. Solo en uno de ellos se podía llegar a producir más de 500 kilos al mes. Y en base a eso se procedió, como bien ha dicho el comisario, a la detención de estas 12 personas, de las cuales tres eran, digamos, los expertos que habían venido directamente desde Sudamérica para trabajar directamente en el laboratorio. Y comentarles que, para que ustedes se hagan una idea de la importancia que tenía este laboratorio y la capacidad de producción de cocaína que tenía, era como en el mismo trabajaban continuamente durante 15 días, 24 horas al día, siete personas. Es un hecho que hasta el momento nunca se había podido evidenciar. Esta organización colaboraba con otros grupos criminales, facilitándoles primero una vía de entrada marítima al país del material plástico. Luego se encargaban del procesamiento para después devolver la droga a sus dueños originales. Una vez que lo tenían extraído, lo volvían a devolver a la organización que se le había suministrado y esta procedía a su distribución en el territorio nacional o a su posterior exportación al resto de Europa. La investigación se inició a finales del año pasado, cuando los agentes detectaron la presencia de unos individuos manipulando garrafas mientras se realizaban trabajos de vigilancia a otra organización criminal. Televienta es de la tarde y en estos momentos la operación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. En noticia, la primera ministra saliente del Reino Unido, Teresa May, quien insistió en que su país debe dejar la Unión Europea con un acuerdo. La líder conservadora manifestó que abandonar el bloque de forma ordenada es lo mejor, el mejor escenario. Está previsto que el Reino Unido salga de la Comunidad Europea el próximo 31 de octubre. Sin embargo, el nuevo primer ministro deberá trabajar a contrarreloj para llegar a un pacto que sea aprobado por la Cámara de los Comunes. Creo que hay un riesgo creciente de que no se llegue a un acuerdo. Como dije hace unos días, existe la posibilidad de que el nuevo primer ministro británico intente repudiar el acuerdo de retirada. También existe la posibilidad, por supuesto, de que haya un nuevo gobierno británico que siga un rumbo diferente, un rumbo más europeo. No puedo predecir ninguna de esas cosas. Lo que puedo decir es que la Unión Europea e Irlanda se mantendrán firmes en nuestra posición de que no puede haber una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda con una garantía legal de eso. En Noticia, el último adiós a la leyenda del automovilismo, Niki Lauda. Miles de personas lograron acceder a la Catedral de San Esteban de Viena, donde permanecía en Capilla Ardiente el tricampeón de la Fórmula 1. El funeral estuvo abierto al público hasta las 12 del mediodía, hora local, y una hora después se ofició la misa fúnebre a la que fueron convocados unos 300 invitados de honor. Entre los asistentes estaban el presidente austríaco y los pilotos Louis Hamilton y Alan Prost, así como el actor Arnold Schwarzenegger. Lauda falleció el pasado 20 de mayo a los 70 años. Tiempo. Estamos de vuelta con información de los Estados Unidos. Renunció el fiscal especial para la investigación de la supuesta trama rusa Robert Mueller. El funcionario rompió el silencio y dijo que no pudo determinar en sus pesquisas si el presidente Donald Trump conspiró con Rusia antes y durante las elecciones presidenciales del 2016. Sin embargo, dijo que Moscú sí intentó interferir en la campaña de la demócrata, la candidata demócrata Hillary Clinton. Y de inmediato las reacciones. Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, aseguró que debido a que el fiscal especial tenía las manos atadas y no pudo tomar medidas legales contra el presidente, ahora queda en manos del Congreso hacerlo. Emiliana Molina en Washington tiene toda la información. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy el fiscal especial Robert Mueller ante el Departamento de Justicia en una rueda de prensa reiteró que acusar a un presidente de un delito en funciones simplemente no era una opción ni para él ni para su equipo de abogados que investigaba la trama rusa. Esto debido a ciertas leyes bajo el Departamento de Justicia, que recordemos, el fiscal especial estaba trabajando en una de las ramas de este organismo. Por otro lado, en este informe de alrededor de 400 páginas, Mueller reiteró que detalló al menos 10 ocasiones donde Trump sí intentó obstruir la justicia, pero que queda ahora en manos de otros organismos estadounidenses para investigarlo. Tras poco más de dos meses de haber entregado su informe final, el fiscal especial a cargo de la investigación de la trama rusa Robert Mueller rompió el silencio. Aprovechó para presentar su renuncia al Departamento de Justicia y destacó que no se pudo determinar si el presidente Donald Trump cometió un crimen. Estamos cerrando oficialmente la oficina especial y estoy dimitiendo del Departamento de Justicia para regresar a mi vida normal. Nosotros, sin embargo, no hemos determinado si el presidente cometió o no un crimen. Mueller destacó que los lineamientos del Poder Judicial le impiden presentar cargos por crímenes federales contra un presidente en funciones. La introducción al volumen 2 de nuestro reporte explica esa decisión. Explica que bajo políticas duraderas del Departamento, el presidente no puede ser imputado con un crimen federal mientras esté a cargo. Eso es inconstitucional. El titular de la investigación consideró que no sería apropiado declarar ante el Comité del Congreso, donde los demócratas buscan nuevos detalles sobre la investigación. Hemos elegido las palabras de manera cuidadosa y las palabras hablan por sí mismas y el reporte es mi testimonio. No ofreceré información más allá que ya ha sido publicada en la aparición frente al Congreso. Las declaraciones tienen lugar en medio de tensas disputas políticas sobre los hallazgos de la investigación de Mueller, en particular con respecto a si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia. En su informe de más de 400 páginas, Mueller concluyó que no había pruebas de colusión entre la campaña de Trump y Moscú. Sin embargo, detalló 10 casos en los que el mandatario habría intentado frustrar la investigación, sin indicar sobre si Trump había efectivamente obstruido la justicia o no. Mueller asumió la investigación en mayo de 2017 por decisión del entonces vicefiscal general Rod Rosenstein, quien optó por la designación de un fiscal especial para disipar dudas sobre la independencia de las pesquisas. Por su parte, Trump tuiteó minutos después de esta rueda de prensa, reiterando que Mueller bajo su informe y sus declaraciones exoneró completamente al presidente, algo totalmente contradictorio a lo que dijo Mueller minutos antes. Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y por lo tanto en nuestro país una persona es inocente. El caso está cerrado. Gracias. Por su parte, Sarah Sanders también salió a la defensiva del Ejecutivo en las afueras de la Casa Blanca, reiterando que el Departamento de Justicia había tomado la decisión de exonerar por completo a la campaña del Ejecutivo y que no hubo ni obstrucción de justicia ni tampoco colusión con Rusia. Él lo ha dicho bastantes veces, que hubo interferencia y ahora estamos tomando pasos para detener esto e impedir que ocurra de nuevo. Ustedes quieren atacar a este presidente, pero la razón por la que estamos en este desastre es porque la previa administración falló en hacer su trabajo. Sabían que había interferencia. No pasó en nuestra guardia, pasó en la de ellos y estamos tratando de limpiar esto. Desafortunadamente, el fiscal especial Mueller no pudo presentar cargos criminales contra el presidente porque las políticas del Departamento de Justicia impiden que un presidente en funciones sea acusado y esa política, en mi opinión, está equivocada porque impide que el Consejo Especial tome la justicia. Por lo tanto, como lo subrayó Mueller esta mañana, le corresponde al Congreso responder sobre estos crímenes que haya cometido el presidente Trump y así lo vamos a hacer. No se equivoquen, nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos está por encima de la ley. Mueller terminó esta rueda de prensa asegurando que se retira de sus funciones como fiscal especial y regresa a su vida privada y también asegurando que no va a testificar ante la Cámara de Representantes, pues según él, todo su testimonio está en este informe especial que está bastante detallado. Sin embargo, esto es algo que preocupa bastante a los demócratas que aseguran que una citación para Mueller para que venga a testificar ante el Congreso aún podría ser una posibilidad. Esa es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Hasta pronto. Ahora quiero darle la bienvenida a Julio Schilling, politólogo, escritor y estratega republicano, director de Patria de Martí y también a Fernando Treviño, estratega demócrata. A ambos una muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Encantado, Carlos. Es un gusto. Si el fiscal Mueller, fiscal especial de la trama rusa, dice que no pudo determinar que Trump conspiró con Rusia para afectar de alguna manera las elecciones del 2016, pero que tampoco tiene certeza de que el presidente no haya cometido un delito, ¿qué es lo que debe venir ahora? Una nueva investigación, comienzo con el señor representante o estratega demócrata. Sinceramente, en mi opinión, no. En mi opinión, los demócratas se deben concentrar en la elección del próximo año y ver cómo le vamos a ganar al presidente Trump y cómo vamos a lograr que no se relija. Creo que el error de los demócratas fue envasar toda su estrategia en este reporte. Ahorita hay mil cosas con las cuales podemos hacer una estrategia buena y convincente para demostrar que el presidente Trump no es lo mejor para este país y que debe de perder su reelección el próximo año. A pesar de que la reacción va a ser un poco, bueno, ahora en un juicio político en el Congreso, los demócratas en la Cámara de Representantes deben ir en contra del presidente, mi recomendación sería vamos a concentrarnos en la estrategia electoral que está lista y vamos a asegurarnos que el presidente Trump no se relija. Ahora, señor Schilling, ya el señor Nadler aseguró que desde la Cámara Baja van a hacer algo, van a investigar, van a ir ahora en contra del presidente. Todos sabemos que esta Cámara está dominada por los demócratas. ¿Qué futuro le ve a un nuevo procedimiento ahora desde el Congreso en contra del presidente Donald Trump? Bueno, si siguen la estrategia de Nadler, pues será una bonanza para los republicanos y yo creo que tu otro invitado en ese sentido tiene un punto muy válido y muy inteligente, particularmente demócratas que pretenden ganar en estados o distritos donde Trump tiene mucha popularidad. Mira, todo este episodio realmente es una etapa vergonzosa en la historia de los Estados Unidos porque de que los rusos y la antigua Unión Soviética ha intentado interferir en las elecciones, eso no es nada nuevo. Recordemos, en el 2012, las elecciones entre Mitt Romney y el presidente Obama, Mitt Romney dijo de la amenaza rusa y el presidente Obama, expresidente Obama, prácticamente se rió de él en la cara. No lo consideró una amenaza, lo dijo públicamente en el debate que tuvieron. Le dijo a Medejev que tendría más espacio en su segundo término, le otorgó el permiso para adquirir el 20% del horario en los Estados Unidos, no construyó el escudo antimisiles en Europa, le cedió Siria, una serie de concesiones extraordinarias. Negó las armas a Ucrania después de la invasión rusa. O sea, hizo enormes concesiones como presidente, su ministro de Estado, Hillary Clinton, recibió 145 mil millones de dólares, la fundación Clinton, precisamente de la empresa que estuvo involucrada en el acceso al uranio norteamericano por parte de estas empresas paraestatales rusas. Entonces, ese tipo de colusión no era inquietud. De pronto surge la posibilidad de que el presidente ahora, Donald Trump, ganara las elecciones y ahí se puso en moción una maquinaria vergonzosa de intentar denegarle a la sociedad estadounidense su derecho de elegir el presidente que le da la gana. Y esto es lo que estamos hablando y eso es este episodio. O sea, podemos desde su fase inicial con la información incompleta, la desinformación y la falsificación que se presentó en la corte Pfizer para poder espiar a un ciudadano estadounidense en su campaña con una serie de entidades de moral cuestionable, donde viene el dossier Steele. O sea, se lanzó esta investigación, trampas donde la jerarquía del FBI estableció con la buena vista del Departamento de Justicia, de la administración Obama, y es ahí donde debe ir la investigación, porque realmente se han violado no solo preceptos morales, sino preceptos legales de violación de derechos civiles a estadounidenses. El proceso de Mueller ha sido un proceso espurio desde el principio. El propio pronunciamiento de él es totalmente espurio, porque el Procurador Especial tiene el único objetivo, exclusivamente único en los Estados Unidos, de determinar si hay evidencia para encauzar, punto. No están ahí para emitir si creen que el sujeto es culpable o no es culpable, o si tenían o no tenían, punto. O tienen evidencia o no. Si no la tienen, no se presentan cargos y no deben de emitir ningún criterio. Sin lugar a dudas, Robert Mueller nos dejó saber realmente su procedimiento. O sea, que realmente todo este proceso, todo este proceso desde el encubrimiento de no investigar a Hillary Clinton como se debía haber investigado, que ahora sabemos que quienes la estaban investigando del FBI, que fueron los mismos que lanzaron la investigación contra el presidente Trump, estaban completamente contaminados ideológicamente. La investigación Mueller surge a raíz de la filtración ilegal de James Comey, que da una información a la prensa para lanzar este tipo de investigación. O sea, totalmente, totalmente, penosamente, un intento de negarle por medio de un golpe constitucional, entre comillas, la potestad a la sociedad norteamericana. Entonces, pues, por supuesto que yo pienso y coincido con la postura y el planteamiento de vuestro otro invitado, que, dicho sea de paso, probablemente es la posición de Nancy Pelosi también, porque entiende claramente que candidatos demócratas que se estén postulando en estados que tienen con buena, miran con buena vista al presidente Trump, corren riesgo si el Partido Demócrata sigue con esta farsa. Ahora, el fiscal Mueller dice que no era apropiado o no sería apropiado testificar ante el Congreso, que nadie se lo recomendó, que es una decisión suya. Y yo quería la lectura de ustedes dos sobre este punto. Un fiscal que termina diciéndole nada a los Estados Unidos porque dicen no pude hacer esto y tampoco sé si el presidente cometió un delito. Comienzo con Fernando Treviño. Bueno, la postura del señor Mueller es la correcta. Su declaración es el reporte. No tiene por qué asistir al Congreso si no es invitado o si no se le requiere con una supina acudir al Congreso. Eso está bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Este proceso fue claro y fue transparente. Mi colega puede decir todas las barbaridades que está diciendo cuando no son ciertas. Esta investigación se llevó a cabo bajo tres años de la administración del presidente Trump. Es cierto, inició bajo la presidencia del presidente Obama, pero estamos hablando de tres años bajo el dominio de la presidencia del señor Trump. Y un reporte tan específico que categóricamente diga que por lo menos diez veces hubo la posibilidad en que el presidente obstruyó justicia en un proceso no es algo vergonzoso. Es algo vergonzoso para los republicanos y para esta presidencia. Es cierto, el reporte no pudo comprobar que hubo colusión entre la campaña del presidente Trump y Rusia, pero claramente especificó el señor Mueller que eso no quiere decir que no haya evidencia o que sea exculpado. Él lo dijo. Si claramente no hubiera evidencia que no hubo colusión, lo hubiera dicho. Pero más allá de la colusión con republicanos y los rusos, para mí lo importante es que por lo menos diez veces el presidente trató de obstruir la justicia en una investigación que se llevó de manera transparente. Básicamente, el señor Mueller actuó conforme a la ley. Él ha sido un oficial electo y un oficial de gobierno por los dos partidos. No tiene nada que ver el partidismo en su investigación. Y su decisión de no asistir al Congreso a menos de que sea citado por una supina es la correcta. Señor Schilling, ¿se puede negar, el señor fiscal ya no es fiscal especial, decía que hoy iban a renunciar a este cargo, ¿se puede negar a un llamado de la Cámara Baja del Congreso? Bueno, él podrá negarse y podrá entonces tener que tenerse a las consecuencias, podrá ir y constantemente referir a que él no tiene más nada que hablar, que todo está ahí en su reporte. Pero es curioso cómo gran parte del Partido Demócrata ni siquiera acepta el reporte, la conclusión del reporte. O sea, la conclusión del reporte es que no hay suficiente, que de nuevo, repito, ese es el papel exclusivo de un procurador especial, de determinar que no hay evidencia y se acabó. Si no hay evidencia para presentar cargos, no hay más nada que hablar. El resto ya es precisamente alentar y demostrar su prejuicio ideológico. Pero esto sí es una vergüenza de que precisamente el Departamento de Estado del presidente Obama y la alta élite del FBI, pues conspiró para tender una trampa y en efecto limitarle la posibilidad del presidente Trump cuando aquello, si saliera elegido, y después al salir elegido, para frustrar su presidencia. Esto es una vergüenza que estos individuos se hayan prestado a esto. Y esto ocurrió bajo el reloj del presidente Obama y desde Peter Scrogg, James Comey, todo esto fue y es una vergonzosa mancha para el proceso, particularmente una rama tan digna como el FBI, que dicho sea de paso, muchos de los oficiales se han expresado su vergüenza del proceso que ha tenido de violar los derechos del presidente y las trampas que se extendió. Ya todos sabemos el prejuicio ideológico de los que estuvieron a cargo de toda esta investigación y que lanzaron todo esto. Mueller no hubiera tenido la capacidad de hacer ninguna investigación si James Comey no hubiera ilegalmente dado esa información a la prensa, que es una información privilegiada. Yo espero que la justicia continúe y siga para precisamente ver las implicaciones que tuvieron, porque la colusión rusa, esa trama realmente, probablemente llega a la Casa Blanca, pero no de Donald Trump, sino en la Casa Blanca de Barack Obama. Yo lo que sí creo es que el fiscal especial Mueller deja como la puerta abierta al tema del presunto delito, la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia. Ahora, señor Treviño, ¿cuál sería la vía para investigar por este delito al presidente Donald Trump? Es la vía de un juicio político, de un impeachment a través de la Cámara de Representantes. Es la única manera en que se puede hacer un procedimiento. Que tendría que llegar al Senado, que tendría que llegar al Senado donde se frenaría. Totalmente. Por eso mi opinión desde un principio es, señores, tenemos los suficientes méritos para poder ganar al presidente Trump el próximo año. Tenemos la suficiente estrategia electoral y las mentes y los candidatos brillantes que posiblemente puedan ir en contra del presidente Trump. Enfoquémonos en eso y no perdamos el tiempo con el impeachment. Sé que no, es una opinión muy popular en mi partido, pero hay que ser prácticos y hay que ser honestos. Aquí tenemos las suficientes herramientas para poder derrotar a Donald Trump el próximo año. Hay que enfocarnos en eso. Doy la palabra para el comentario final al señor Schilling. No, mira, concuerdo en ese punto con mi colega, efectivamente. Él está pensando y es posible que las conexiones del político estén en un estado donde el presidente Trump es muy popular. El presidente Trump no hubiera salido electo sin muchos votantes demócratas y eso lo tiene claro muchas personas dentro del partido demócrata, aunque son una voz minoritaria. El partido demócrata ha sido básicamente secuestrado por la ala izquierda radical y realmente no creo que beneficia a la democracia estadounidense que permanezca ahí. Y es hora de que exista más moderación en el proceso político estadounidense. Bien, quiero agradecer a Julio Schilling, politólogo, escritor, estratega republicano, también a Fernando Treviño, estratega demócrata, por compartir con nosotros estos minutos. Una feliz tarde para ambos. Un saludo, buenas tardes. Hasta la próxima. Y en Miami comienzan los preparativos para la temporada de huracanes. La alcaldía de la ciudad, junto a la policía y departamentos de emergencia de otras localidades, también en la Florida, coordinan esfuerzos para establecer medidas conjuntas de prevención en zonas de alto riesgo. Paola Acerna, nuestra periodista en la zona, tiene toda la información. Paola, buena tarde. Así es, muy buenas tardes. Hoy en el centro de emergencias de la ciudad de Miami, diversas agencias llevaron a cabo un simulacro ante la posibilidad de que la ciudad de Miami resulte afectada por el impacto de un huracán. La temporada está próxima a iniciar y es por eso que las autoridades están dando las recomendaciones a las personas que vivan en zonas costeras en el estado de la Florida. En anticipación de la temporada de huracanes, queremos enfatizar, número uno, que el gobierno, su gobierno, está preparado para este año de tormentas. Segundo, quiero darle las gracias al administrador nuestro, al jefe de bomberos y rescate, al jefe de la policía, a todos los funcionarios de la ciudad de Miami por su trabajo en preparar a la ciudad, aprendiendo lo que hemos aprendido de huracanes como Irma y Andrew, que son huracanes completamente diferentes. Uno que tenía vientos violentos, otro que tenía mucha lluvia y mucha agua. Para nosotros es importante que ustedes se preparen de diferentes formas. Número uno, que preparen sus documentos importantes. Número dos, que hablan con sus vecinos y con su familia. Preparan el plan de donde van a estar su familia. En muchos casos, y vimos durante Irma, que no había mucho servicio celular y también era muy difícil porque no había mucha electricidad para cargar los celulares. Así que mi consejo es que compren diferentes paquetes de batería para que puedan cargar a sus celulares después del evento. Que la gente tiene mucha apatía porque hace, había mucho tiempo que no nos había afectado ningún huracán. Ahora, después del Irma, ya llevamos tres años, ¿no? Dos años que no hemos tenido nada. Empiezan otra vez. La gente se lo olvida. Entonces, lo que pasa es cuando se lo olvida, se cogen en un riesgo, se ponen en una posición de mucho riesgo y después es muy tarde para hacer cualquier cosa. Nosotros hemos respondido a huracanes como Katrina en Mississippi y esa fue la misma historia que siempre oíamos de toda la gente. No creía que iba a ser un huracán tan fuerte porque yo viví por huracán tal y tal y no me pasó nada. Todos los huracanes son diferentes. No tiene que ser un huracán de categoría 5 para ser peligroso porque muchos de los huracanes tienen las inundaciones, no solamente por el mareo, pero también por la lluvia que va a traer. Hemos estado preparados para una categoría 5. El hecho es que Irma era un poco diferente. Era una categoría 1, pero venía con inundaciones, venía con el mareo ciclónico que es distinto que lo que es una categoría 5, que son vientos de alta capacidad. Vimos en el caso de Andrew 150 millas por hora o más. Habían vientos sostenidos de 200 millas por hora. Si uno toca el vidrio que está atrás de ti, ves que todos los edificios después de Andrew fueron construidos con vidrios de impacto. Así que la ciudad de Miami como edificios estamos preparados como organización. También tenemos uno de los departamentos de bomberos y rescates con más experiencia en lidiar con desastres grandes como huracanes en toda la nación. Hemos ido a diferentes partes del estado de la Florida, a Nueva York, sin duda después del 9-11, y a Haití después del terremoto de Haití. Este viernes el Centro Nacional de Huracanes dará a conocer el pronóstico para la temporada de huracanes 2019. También participarán otras agencias como la agencia FEMA, que dará a conocer los planes que tienen este año frente a la posible llegada de un huracán a las costas de Estados Unidos. La información desde Miami, soy Paola Cerno para NTN24. Vuelta con más de la tarde por NTN24. La escasez de combustible en Venezuela se agudiza. En la ciudad de Maracaibo, la capital del occidental Estado Zulia, la falta de combustibles afecta el transporte público. Según cifras de las asociaciones de conductores, el 70% de la flota se encuentra paralizada. Esta situación se suma a los efectos en el comercio por cuenta de los apagones y el racionamiento también impuesto por las autoridades. La cámara de comercio de Maracaibo aseguró la semana pasada que la industria local está virtualmente paralizada y que la ciudad va muriendo. Aquí en estudio nos acompaña a esta hora Franco Caffoncelli, es el presidente de Fede Cámara Zulia. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN24. Gracias por la invitación, Carlos. Señor Franco, es un gusto, por supuesto. ¿Cómo hace que la ciudad de Maracaibo va muriendo? ¿Por qué la Cámara de Comercio hace este anuncio tan lapidario? Sí, bueno, hoy se presentó una encuesta que se hizo entre los 350 miembros de la Cámara de Comercio y los números son dramáticos, o sea, hablan por sí solos. Bueno, solamente el 1% de todas las empresas no fue afectado por los racionamientos eléctricos. La ciudad está paralizada porque primero sufrimos, digamos, esos embates de los apagones y del racionamiento que tenemos constante. Luego vino el tema de los saqueos, que fue un tema importante y le dio un golpe muy duro a lo que es el sector productivo del Zulia. Y ahora viene este remate que es lo que es la falta de gasolina. Prácticamente la ciudad tú la ves parada y solamente ves los vehículos en las estaciones de servicio que pasan hasta 10 y 12 horas. Hablando de Maracaibo, si nos vamos luego a lo que es la periferia, a lo que vamos a los sectores ganaderos, esas regiones están todavía porque eso es días de cola. Hay que dejar el carro ahí, la gente duerme allí, porque también recuerda que tenemos el problema de los robos, de los repuestos, de la falta de vehículos. Entonces, todo es un drama que viene uno tras otro. Es una... ¿Cómo decir? Será un ataque al Zulia. O sea, están matando al Zulia sin... No tenemos la menor duda porque lo estamos sintiendo todos. No solamente son los empresarios, el ciudadano común. Hice una encuesta con el equipo, tú sabes, hoy en día con las redes sociales y todo el mundo es agua, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina. La gente no puede vivir, la gente no puede descansar. Y es una forma de ir matando día a día a lo que es una ciudad tan pujante, de una región tan importante como lo fue el Zulia. Ahora, en medio de la crisis, en una situación de crisis, surgen cosas que algunas son ciertas y otras no. Y voy ahí preguntándole y usted me va diciendo qué es y qué no es verdad. Por ejemplo, se dice que hay personas que hacen filas en las estaciones de servicio y luego venden ese puesto en dólares. ¿Eso está pasando en el Estado de Zulia? Claro, por supuesto. Hay una mengua total de lo que es el comercio, de lo que son los ingresos de la gente. Y el que tenga gasolina, por supuesto, ahí está la gente que hace la gasolina porque lo necesita para transportar, para trabajar. Pero hay muchísima gente que también hace la cola para comprar arroz, para que le regalen la gasolina. Bueno, bueno, antes la regalaban porque la gasolina no tiene precio en Venezuela. Ahora hay que pagarle a los bomberos y el precio que es promedio entre 50 centavos del dólar y hasta más de un dólar. Ahora, eso me lleva a preguntarle porque una cosa es las personas que hacen la fila, venden el puesto y las otras que compran la gasolina y la revenden. ¿Existe un mercado negro del combustible ahora mismo en Venezuela producto de esta escasez que se vive no solo en Maracaibo sino en el resto del país? Sin duda. Es que básicamente en este momento la escasez es tan grande que lo que mantiene encendidos algunos motores es el mercado negro. Ahora, voy a volver al tema de los comerciantes porque usted de alguna manera desde Fede Cámaras representa a los comerciantes. Me hablaba de 350 miembros de la Cámara. Quería preguntarle cuántos de estos miembros fueron afectados, por ejemplo, por los saqueos. Sí, bueno, nosotros tenemos un estimado en ese momento, hicimos unos informes diarios porque lo que sucedió en marzo fue diario. Fueron más de 600 comercios e industrias que fueron saqueados. No solamente fueron miembros de la Cámara de Comercio, nosotros como Fede Cámara, Fede Cámara reúne a todos los sectores en la región. Hay más de 40 cámaras que forman parte como aliadas o como afiliadas a Fede Cámara Azulia. Y ahí vivo que eso se dio principalmente en lo que fue Maracaibo y San Francisco. Y luego hubo también unos coletazos en Cabimas. Más de 600 afectados por los saqueos. Yo quería preguntarle por la respuesta del régimen, del gobierno nacional. ¿Alguna respuesta para estos comerciantes que algunos, la mayoría de esos afectados, lo perdieron todo? Mira, tardíamente, luego de tres días, digamos, de zozobra, de la oscuridad, de estar como en manos de lampa, básicamente apareció la gente que está, digamos, en el gobierno y vinieron a poner algo de orden. El sector militar, cerraron calles, controlaron y ahí, digamos, se calmó. Se puede decir que luego de eso se ha estabilizado y a pesar de los apagones, a pesar de todos estos caos, no han sucedido nuevos saqueos. Es muy raro ya ver los saqueos porque es que ya ahora, ¿qué tanto pueden ir a saquear? Todavía hay comercios que, por supuesto, para poder estar abiertos, tienen que tener un excedente de seguridad. No solamente todos los costos que implica tener planta o tener todos estos servicios, tienes que tener una seguridad propia para que esos negocios puedan permanecer abiertos. Y los que están vendiendo, que básicamente son alimentos, medicina y uno que otro negocio, necesitan una seguridad extra. Se ha incrementado, señor Caffoncelli, por ejemplo, el tema del contrabando de productos. Le pregunto porque precisamente el Estado de Zulia es un estado fronterizo con Colombia. ¿Cuál es la situación y qué participación tendría en este caso el régimen, elementos del ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana en una situación como esta? Mira, es que ya básicamente ya no hay producto regulado. El gobierno decidió entregarle alimentos directos a través de la caja CLAP solamente a su gente, para mantener, digamos, un cierto control. El resto, en los negocios, ya no hay control de precios, porque se dieron cuenta que si ponen control de precios desaparecen. Si hay control de precios hay mercado negro. Entonces, en el sector alimento, básicamente los precios son precios del mercado y muchos se venden en dólares. Entonces, los alimentos están. El problema es que más del 90% de la gente no los puede comprar. El dinero no les alcanza. Los sueldos, por supuesto, es imposible que una familia pueda vivir con el sueldo para hacer sus compras. Deben tener ayuda los venezolanos que están afuera, que mandan las remesas, las ayudas que dan las mismas empresas, porque las empresas se han encargado de la gente que tienen a su alrededor o que están con ellos, que prácticamente su familia tiene que estar pendientes de ellos. Incluso, no solamente son los bonos que le pueden dar para que puedan hacer las compras, sino también todos los meses le dan bolsas de comida. Estoy hablando de todo nivel, desde el nivel de la alta gerencia hasta, por supuesto, el sector obrero, que por supuesto que necesita esas bolsas donde está la harina de maíz, el arroz, leche, productos básicos para poder sobrevivir esta tragedia que estamos viviendo en el Zulia. Señor Caffoncelli, yo quería preguntarle ya en su análisis, en su reflexión sobre la situación que se vive en el estado Zulia, tal vez el estado más productivo del país. ¿Cómo la capital de un estado como el estado Zulia, un estado petrolero, de un país como Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, probadas, llegó a una situación como esta? O sea, algunos amigos le envían a uno videos de cómo está Maracaibo, desolada, sucia, desamparada. La gente ya no es la Maracaibo de otrora, donde se veía el desarrollo y el progreso. ¿Hace cuánto comenzó la destrucción de Maracaibo? Sí, bueno, yo diría que los últimos cinco años, como que digamos cuando se fue agravando, cuando realmente, cuando ya se acabó todo ese petróleo o esos dólares que, digamos, el dólar barato que mantenía el comercio, había una economía ficticia donde todo el mundo estaba bien. Pero luego empezó cuando se acabaron esos ingresos, todos los precios empezaron a subir y se dio cuenta que el sector comercio, que hoy en día está muy afectado, porque el sector comercio era quien mantenía un poco cierta estabilidad. Pero de esos pocos años para acá vino menguando, pero se puede decir que en el último año, en el último año ha sido lo más complicado y este año, este año, por supuesto, empezamos como una debacle y yo diría como que es un colapso, que es día a día. Que pareciera que llegamos al final, pero al final luego el piso se vuelve a caer. El Estado Zulia, en el año 72, por cifra de la Cámara Petrolera del Zulia, producía tres millones de barriles diarios, tres millones de barriles diarios. Hoy produce menos de 100 mil barriles diarios. ¿Qué pasó ahí? Se desmanteló la industria petrolera, se desmanteló toda la empresa privada que soportaba esto. El sector industrial apenas se está produciendo un 5%. La construcción está apenas en un 5% de lo que era el Zulia. El Zulia es una economía tan grande y tan completa, que es como un país. Ahí están todos los sectores. El sector agropecuario, lo que es el sector ganadero, que es prácticamente donde salía la carne, el queso, la leche de Venezuela, está parado. O sea, todas esas empresas que están ahí están en modo sobreviviendo. Y lo que debo decir en este momento, sobre todo hoy, que la Cámara de Comercio cumple 125 años, que esos empresarios todavía tienen el valor de seguir trabajando y seguir manteniendo sus empresas a como dé lugar. Porque saben que hay una Venezuela mejor, y es una Venezuela que es la que estamos esperando para reconstruir. A mí me causa mucha preocupación esta afirmación suya. Pareciera que es una guerra contra el Zulia. ¿Así lo sienten los ciudadanos? ¿Se sienten perseguidos de alguna manera, amenazados por el régimen, por las políticas del régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro? Sí, es que básicamente el Zulia estaba como más aislado. Inclusive su cercanía con Colombia le daba una cierta ventaja porque esa frontera fluía mucho y por ahí entraban alimentos, aunque siempre ha sido una frontera abierta, inclusive también para el contrabando, pero por ahí entraban los alimentos. Y yo recuerdo una época en que en el Zulia se conseguía la comida y en el centro del país no se conseguía. El Zulia prácticamente ha sido como bloqueada y ha ido recibiendo lo peor. O sea, es como pareciera que fuera como una muestra. Yo que soy vendedor, si alguien quiere vender lo que es el fracaso del socialismo mezclado con el comunismo o con todo lo que eso se llame, lo que está funcionando allá, es cómo está en este momento el Zulia. El Zulia y sobre todo Maracaibo era una región pujante, espectacular, donde la gente vivía, era la gente más feliz de Venezuela, era la gente más feliz del mundo. Y en este momento tú ves como la gente está aguantando, está sufriendo algo que no se merece. El Zulia no se merece eso. Venezuela completa no se merece lo que estamos viviendo. Nosotros necesitamos que haya un cambio inmediato para que empecemos a reconstruir el país. Bien, quiero agradecer a Franco Caffoncelli, es el presidente de Fede Cámaras a Zulia, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Lamentable, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en su estado, el estado Zulia, sobre todo en la capital Maracaibo, una ciudad espujante hace muchos años y que hoy está viviendo lo que relataba el señor Caffoncelli. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Si me das un minuto que quiero invitar, el próximo 6 de junio, Fede Cámara Zulia va a tener su asamblea anual, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, es el momento de darle un espaldarazo y darle la oportunidad a los empresarios de que digan cómo vamos a construir el Zulia. Así que los invito el próximo 6 de junio en el Hotel Cristóbal, la asamblea anual de Fede Cámara Zulia, que se llama Zulia Productivo Presente y Futuro. Gracias por la oportunidad. Gracias, señor Franco. Gracias. Y por primera vez en casi cuatro años, el Banco Central de Venezuela publica datos económicos y las cifras son poco alentadoras. La inflación superó el 130.000% durante el 2018, mientras que el Producto Interno Bruto se contrajo 22,5% durante el último trimestre del mismo año. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que controla el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estima que la inflación cerró 2018 en cerca de 1.700.000%, 13 veces más de la que asegura el régimen madurista. El reporte lo tiene en Caracas. Nuestro periodista Luis Laya lo hizo una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Luego de cuatro años de silencio, el Banco Central publicó este martes cifras de la situación económica en Venezuela. Las que publicaron reconocen la gravísima situación que se vive en el país. Una inflación superior al 130.000%. A pesar de esto, los ciudadanos no confían en esas cifras. Se aseguran, la situación es más grave de lo que se refleja. Comparado con la realidad, la cifra se queda corta. Porque si no, ponte tú a ver, cuando hacen esos ajustes de aumento de sueldo, no lo comparan con la cesta básica, porque eso no alcanza ni para media cesta básica. Las cifras del Banco Central de Venezuela están desfasadas. Así la sienten los ciudadanos. Señalan que lo que anuncian no se compara con lo que perciben sus bolsillos. No, yo creo que eso supera. Se queda corto lo que ellos... Esa cantidad se queda corta. Porque cada día sube más la inflación. Un sueldo mínimo no te alcanza para nada. Tú que tú compras un paquete de harina pan y no te alcanza para el queso. O sea, no puedes comprar un quilo de queso ni un paquete de harina pan. Reflejan que en un país donde el salario mínimo apenas llega a 40.000 bolívares, es un producto no esencial. Puedes ajustar tu presupuesto. Bueno, yo acabo de ir a comprar un bombillo. Tú te imaginas que un bombillo te cueste 11.790. Ya por ahí sacas la conclusión de la pregunta que me estás haciendo. Y así se está viviendo todo, en todos los aspectos. Según el Banco Central, la inflación en 2018 alcanzó el 130.000 por ciento y el PIB se contrajo en 22.5. Los ciudadanos comparan estas cifras con los de organismos internacionales o la Asamblea Nacional, que hablan de una inflación superior al millón 300.000 por ciento en 2018 y aseguran que son engañados por el régimen. Si comparamos con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no. O sea, son unas cifras irreales. ¿Con qué objetivo? No sabemos. Explican que en materia económica Nicolás Maduro y su equipo no tienen credibilidad. No, no confío para nada, porque todo el tiempo dicen mentiras. Todo el tiempo engañan al pueblo y uno se da cuenta porque el día a día, cada vez que vas a comprar algo, ya todo cuesta el triple. Desde la Asamblea Nacional señalan que a pesar de las diferencias en las cifras, representa una aceptación de la gravísima crisis. En cualquier caso, reflejan el proceso de hiperinflación que ya está en curso en Venezuela. Explican que las discrepancias en materia de inflación se deben a la metodología. Desde el BCB incluyeron productos de las cajas CLAP y su valor al público. Le quitó fuerza en la medición a los bienes de libre oferta y demanda y se los dio más bien a los bienes controlados como la bolsa CLAP, Otros especialistas explican que los indicadores de la actividad económica son similares a los reales. Una caída de 47% y una pérdida acumulada del 55% en la inversión. Oficialmente Venezuela está en una suerte de colapso macroeconómico, que no es otra cosa que una mezcla de contracción económica agravada con la espiral de carácter hiperinflacionario. En lo que discrepan es en la intención con la que publican las cifras. Unos señalan que puede ser por presiones de organismos internacionales, otros para reconocer la crisis y victimizarse culpando a las sanciones internacionales. Y otros indican que por una negociación para buscar financiamiento y soluciones. Si tú quieres dar pasos, pasitos, hacia un proceso de estabilización macroeconómica con asistencia técnica y financiera del Fondo Monetario, lo primero que te va a exigir los multilaterales es la entrega de información. Los especialistas señalan que no hay motivo para que el Banco Central haya publicado estas cifras. No hay ningún acuerdo, tampoco ninguna negociación que pudiese flexibilizarse con esta situación, con estas publicaciones. Sin embargo, señalan que sí es importante que ya han sido publicadas estas cifras, que aunque discrepan de muchas de las publicadas por la Asamblea Nacional y por otros economistas, reconocen la grave situación. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital venezolana. Y para hablar de estas cifras, nos acompaña Guillermo Arcai, investigador en ecoanalítica y además profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello. Allí lo ve en pantalla. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Sí. Es un gusto. Bienvenido. Como revela el Banco Central, Venezuela durante los últimos cinco años ha vivido una contracción económica de más del 50%. El sector privado, sobre todo, ha sentido la fuerte restricción y las intervenciones. Ha venido a un ritmo mucho mayor que el sector público. De hecho, la última vez que el sector privado no estuvo en recesión fue en el último trimestre donde el sector privado no estuvo en recesión fue en 2013. Fue en 2013. Y, bueno, poco a poco ha ido reduciendo su inversión, de manera que también en los últimos cinco años la inversión se ha rendido al 85%. Es un cuadro realmente crítico y incluso lo que nos sorprende es que el Banco Central haya publicado unas cifras que muestran ciertas señales de estar manipuladas de alguna manera y que incluso con las... ...muestren el colapso endógeno y estructural de una economía que por los últimos cinco años se ha reducido a menos en la mitad de lo que era. Estamos conversando con Guillermo Arcai. Es investigador en Ecoanalítica, una firma reconocida venezolana y además es profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello sobre esta publicación que hace el Banco Central de Venezuela sobre indicadores económicos. No lo hacía hace casi cuatro años, lo hizo recientemente y hay una disparidad entre las cifras que manejaba, en este caso, la Asamblea Nacional de Venezuela que es dominada, en este caso, por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Y yo quería preguntarle a Guillermo, ¿a quién le creemos? ¿Al Banco Central o se parece más la realidad de Venezuela a lo que dice la Asamblea Nacional? ¿Un millón trescientos mil por ciento de inflación? Bueno, depende de la cifra de la que estamos hablando y depende de la base de datos específica de la que estamos hablando. Algunas cifras, como por ejemplo las cifras de crecimiento o contracción, en este caso económica, están más cercanas a la realidad, pero hay otras cifras que tienen un carácter más fácil de manipular, como por ejemplo las cifras de inflación, que muestran la mayor discrepancia con respecto a todas las constructoras privadas nacionales e internacionales y con respecto a la data de la Asamblea Nacional. Las cifras de inflación que ha publicado el Banco Central no tienen ni siquiera consistencia interna. Es decir, el Banco Central publicó una metodología específica que asigne ciertas ponderaciones a la inflación de cada uno de los rubros de la canasta de consumo de nacionales, entre ellos, telecomunicaciones, alimentos, domésticos, etc. Y si uno toma las cifras publicadas de inflación de cada uno de esos rubros y le asigna la ponderación específica que ellos mismos le asignen a cada uno de esos rubros, tratando de emular el cálculo que ellos mismos hacen, uno se da cuenta que la inflación ni siquiera coincide con la que ha sido publicada por el Banco Central. Es decir, son unas cifras que no tienen ni consistencia interna ni consistencia externa. Esto puede explicarse no solamente por manipulación de la muestra, sino también por manipulación de la metodología. El hecho de que el Banco Central de Venezuela, el régimen de Nicolás Mayuro, haya reconocido que en el 2018 la inflación superó el 130.000%, reconoce en este caso el régimen que Venezuela está sumergida en la hiperinflación. Y yo quería preguntarte, ¿qué podría haber detrás de esta estrategia del Banco Central de publicar estos números ahora? Bueno, el presidente Maduro, Nicolás Maduro, ha estado desde agosto del año pasado tomando ciertas medidas en el ámbito económico para intentar estabilizar la economía. Entre estas medidas logró reducir el gasto fiscal en gran parte y la reducción de salarios públicos. De hecho, una de las pocas cifras que no han sido publicadas son las de los asalariados públicos. Y mediante esta reducción del gasto fiscal logró reducir su necesidad de emitir dinero y poco a poco el Banco Central, en este caso, ha estado emitiendo menos dinero. A comienzos del año recordemos que el Banco Central emitía 16% de nueva base monetaria cada semana. La base monetaria más que se duplicaba todos los meses. Esa era la causa principal de la hiperinflación. Entonces, el Banco Central está publicando unos datos justo en el momento en donde el gobierno ha logrado estabilizar principalmente el ámbito inflacionario. Pero lo que dicen todas las consultoras y lo que dicen las estimaciones desde el punto de vista fiscal, tomando en cuenta que justo en este momento estamos saliendo del periodo de mayor recaudación fiscal del año, lo que señalan las cuentas fiscales es que el gobierno va a tener que volver a recurrir a la emisión de dinero y la hiperinflación va a volver. Entonces, parece un poco raro, pero Nicotás Maduro puede haber elegido este momento específico para publicar las cifras porque las cifras reflejan cierta ganancia específicamente en el ámbito inflacionario. Bien, vamos a agradecer a Guillermo Arcai, investigador en ecoanalítica y además profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Buena tarde. El régimen de Nicaragua aprobó la llamada Ley del Perdón. La iniciativa busca otorgar amnistía a los paramilitares y a la policía orteguista responsables de crímenes contra la población durante las protestas civiles que se mantienen desde el 18 de abril del año 2018. La Alianza Cívica por la Libertad y la Democracia junto a los familiares de las víctimas han rechazado el texto sancionado de forma exprés por la maquinaria sandinista en la Asamblea Nacional porque lo consideran un instrumento para la impunidad. En esta parte del programa nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y lo veo en pantalla, señor Chamorro. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Muy buena tarde, Carlos Eduardo. ¿Por qué rechazan de plano y desde que fue presentada el día de ayer en la Asamblea Nacional esta Ley del Perdón? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que este es un paquete de leyes. La primera parte del paquete es una ley del perdón que trata de reparar a lo que ellos, el gobierno llama a las víctimas, hacer un plan de reparación. Es un plan de reparación básicamente basado en instituciones públicas, algunas de ellas que han sido señaladas como violadoras de los derechos humanos. Por ejemplo, dice que las víctimas de la represión o de la violencia ocurrida el año pasado se han atendido por el Ministerio de Salud cuando hay serias acusaciones de que los servicios públicos no atendieron a los heridos de parte de la represión. Esta es una ley que trata de, de alguna manera, reconfortar a su propia base sandinista a través de una ley que persigue atender a las víctimas que ellos llaman del intento fallido de golpe de Estado. Por eso es que nosotros rechazamos esta primera ley que de primera, en la primera parte sostiene que hubo un intento fallido de golpe de Estado cuando en realidad lo que hubo aquí fue una manifestación cívica, pacífica de la población en contra de un régimen dictatorial. Entonces, en esta primera ley, básicamente, están tratando de ofrecer servicios públicos, vivienda digna, empleo, educación, salud, cosas que ya sabemos que el gobierno de Nicaragua no va a poder cumplir por los serios problemas económicos en los que se encuentren. Es decir, es una premiación a los represores, a los paramilitares que perseguían a los opositores, a los detractores del régimen. Es que hay que diferenciar en la parte segunda del paquete, que es la que todavía no han enviado al Parlamento, totalmente controlado por el gobierno sandinista, está una ley de amnistía que todavía no conocemos. En esta sí se va, presumimos nosotros, a tratar de hacer un borrón y cuenta nueva de los crímenes cometidos por los paramilitares. Pero en este caso, básicamente lo que ellos dicen es que hubo gente, principalmente miembros del partido sandinista, que fueron víctimas de un golpe de Estado y que por lo tanto el Estado les va a ofrecer todos estos servicios públicos, que dicho sea de paso están ya consignados en la constitución política del país, ya tiene la obligación de todas maneras el gobierno de Nicaragua de cumplirlo, así que es una medida eminentemente política, sin ningún fundamento real de ejercer o de ofrecer ningún tipo de garantías de las que están presentando. De hecho se habla de que todas las víctimas se vayan a registrar a la Procuraduría de Derechos Humanos cuando la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua ha estado totalmente ausente frente a la mayor crisis de violación de derechos humanos en la historia de Nicaragua. Tenemos que recordar que nos están viendo más de 400 muertos en el último año. Se habla incluso en esa ley de víctimas del terrorismo político. Sí, es que es parte de la campaña de gobierno de este tipo de corte dictatorial que trata de presentar a todas aquellas personas que adversamos, que conformamos la oposición como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y todo un pueblo azul y blanco que ha estado tratando de ejercer sus derechos en las calles son tildados, somos tildados de terroristas, de golpistas. Es la misma canción que escuchamos en otras partes del mundo. Tratar de justificar sus propios fracasos atacando a quienes clamamos por la justicia y la democracia. De tal manera que esta ley nosotros la rechazamos realmente por no tener fundamento para nosotros el tema de las víctimas y tenemos que recordar que hay actualmente en el país más de 700 personas que actualmente no tienen libertad plena, están en las cárceles de Nicaragua o tienen casa por cárcel. Tenemos que recordar que han habido más de 60 mil nicaragüenses que han abandonado el país. Hay más de 2 mil heridos por los disturbios, más de 500 personas, entre 400 y 500 personas asesinadas por el uso letal de la fuerza, por parte de las fuerzas policiales, parapoliciales. La situación es más compleja que simplemente emitir una ley de tres páginas que dice que el Ministerio de Salud va a atender de manera integral a las víctimas. Aquí se necesita un programa de reconstrucción de la cultura de paz en Nicaragua que no haya impunidad, de que exista la verdad, de que podamos saber, a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, quienes son los responsables de los crímenes cometidos y no a través de proyectos de amnistía porque la totalidad de los presos que están ahí son presos políticos, son inocentes y llevar la solución como pretende el gobierno a través de una amnistía, simplemente tratar de definirlos a ellos como criminales que han sido amnistiados. Esa no es la realidad que pasó. Lo que pasó acá fue que gente que ansiaba por la justicia, la democracia, la libertad, fue a las calles, protestó, marchó y recibió balas y recibió represión y recibió cárcel. Eso es realmente lo que pasó. Señor Chacorro, me quedan 30 segundos y quería preguntarle, ahora que los diálogos entre la oposición y el régimen de Daniel Ortega están suspendidos, ¿cuál es la hoja de ruta, tomando en cuenta que ya ustedes están rechazando este paquete de leyes que ya está cursando, haciendo su curso, en este caso por la Asamblea Nacional, dominado, usted lo decía, por el régimen? En primer lugar, como te decía, hay más de 700 personas, Carlos Eduardo, más de 700 personas que tienen que ser liberadas plenamente de manera jurídica, aquellos que tienen casa por cárcel, que son aproximadamente unos 400, y el restante están todavía en las cárceles sufriendo de la represión del régimen que los mandó a la cárcel sin haber cometido crímenes, de tal manera que para nosotros lo fundamental en este momento es la liberación de los presos políticos. Posteriormente, si esto se da, cosa que hay que ver, porque el gobierno ya se comprometió a liberarlo, tenemos que ver el tema de la agenda política, particularmente la celebración de elecciones libres, democráticas, transparentes, observadas y anticipadas como única solución al problema actual de la crisis nicaragüense. Bien, vamos a agradecer a Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua, por compartir con nosotros estos minutos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Hasta la próxima. Pausa en la Tres Unidas. Se promueve desde hace varios años una fuerte campaña para que las comunidades del mundo reduzcan el riesgo de los desastres naturales, pero ahora también quieren que los medios de comunicación aporten en la prevención de los mismos. Plataforma Global En el mundo suceden situaciones adversas. Ante dicha situación, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres motiva a líderes mundiales, impulsa a autoridades locales y a medios de comunicación para disminuir ese impacto. Así quedó demostrado en la más reciente Plataforma Global de Ginebra y en la que Clímax estuvo presente. Hemos estado trabajando con los periodistas por muchos años, hasta ahora especialmente de África. El grupo de reporteros de reducción de riesgo de desastres porque queremos que los reportes informen más acerca de la prevención y las medidas de adaptación. Así que pienso que en el momento los periodistas están muy capacitados para trabajar informando los hechos y lo que está pasando y cuando un desastre ocurre. Pero lo que nos encantaría que trabajaran es más en la parte de prevención, preguntando por ejemplo por qué suceden los desastres, cómo se pueden prevenir, qué se puede hacer. Ha sido un importante tema para informar en India, porque India ha sido golpeada por muchas calamidades, terremotos, inundaciones, olas de calor e incluso olas de frío y cada año hay por lo menos una calamidad de esta magnitud. Este mismo año hemos tenido el ciclón Fanny, que tuvo una velocidad de viento de 200 kilómetros por hora, lo que causó mucha devastación. India ha sido líder en la administración de desastres, ha evacuado casi 1,2 millones de personas en 24 horas y eso salvó muchas vidas. Un ciclo similar que nos golpeó en 1999 en el mismo lugar causó casi 10 mil muertes y la pérdida de ganado. Así que India ha estado usando un sistema de alarma temprana y también ha ayudado a países vecinos como Bangladesh, Nepal. Nepal también fue un líder en la rehabilitación y reconstrucción de Nepal. He estado cubriendo los temas de medio ambiente por cinco años, principalmente relacionados con el cambio climático. Esta es la primera o la segunda vez que estoy enfocado directamente en reducción de riesgo de desastres. Por supuesto que hay un vínculo entre el cambio climático y la reducción de los riesgos. Creo que es importante que nos enfoquemos en la disminución de estos, porque va a afectar al número de personas en los eventos extremos y también afecta en la cantidad de costos que tendremos después de un desastre natural. Actualmente estamos enfrentando inundaciones en Dar es Salaam, que es una ciudad grande económicamente y afecta a muchas personas, y también las infraestructuras. Otro desastre que estamos enfrentando es una larga sequía en diferentes partes de nuestro país. Mi experiencia como periodista es informar estos desastres porque tienen un impacto negativo para la vida humana. Hay un gran número de personas que han sido desplazadas, sin hogar, que han perdido sus propiedades y el gobierno debería tomar acciones para asegurar que estas personas sean atendidas, tengan lugar donde quedarse e incluso tener un plan de ciudad, porque la mayoría de las inundaciones en Dar es Salaam son a causa de que no existe un plan de ciudad y esto hace que las personas se ubiquen en los cuerpos de agua y cerca de los ríos. Hola, me llamo Celina. Soy reportera y productora en Johannesburgo. Trabajo para una estación de radio llamada Power FM. Así que mi experiencia cubriendo desastres, he sido miembro permanente de IRASH, la red que cubre desastres desde el 2014. Y hemos sido muy afortunados, déjame dejar esto en claro. En Sudáfrica no somos propensos a desastres, pero recientemente hemos experimentado inundaciones en una ciudad llamada Durbar, en la provincia de Zulu Natal. Y también recientemente en Ciudad del Cabo vimos una gran sequía. Entonces el mayor reto es adquirir la información adecuada a tiempo e informar esto a las personas, obviamente, porque hay muchas amenazas alrededor de esto. En África en general, tú tienes el reto de que los sistemas y el gobierno no trabajan adecuadamente la coordinación entre distintas instituciones. No es tan buena como debería serlo. Entonces ese ha sido el reto. Y es una de las cosas y las preguntas que hemos realizado en esta plataforma para decir cuándo estamos abordando estos problemas, particularmente en la región africana, para decir cuándo trabajamos mejor como periodistas, cuándo trabajamos mejor con las instituciones como periodistas. Así que para mí esa ha sido la parte más difícil. Es mi rol como periodista asegurarme de que los ciudadanos en Kenia estén conscientes en caso de un desastre en curso. Deben evacuar esa área en particular. Así, cuando el desastre golpee, hayan cero damnificados, como el caso de India hace unas semanas, en donde hubo un ciclón que golpeó a India y hubo cero muertes. Así que el rol de las noticias es bastante crítico. El rol del periodismo en estos casos es importante. Nos exige volvernos guardianes y ser capaces de decirles a los ciudadanos lo que necesitan saber y cómo evitar este tipo de desastres. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas desde Twitter y también en Instagram, arroba ntn24, arroba ntn24be y mi cuenta personal, arroba cesánchezm. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros.